Es un lugar que abrió hace poco, es AID Studio. Bueno, hay diferentes disciplinas, danza, baile, hay spinning, y bueno, ahora hay una nueva, un espacio para nosotros, que es teatro. La idea del taller, bueno, es poner en contacto a los chicos, va a haber un taller para chicos y también uno para adultos, después les voy a comentar los horarios. La idea es poner en contacto a ellos con las herramientas, digamos, teatrales, no solo teatrales, sino de actuación en general, herramientas de cuerpo, la voz, la concentración, la imaginación, trabajar un poco eso. Yo siempre digo como que, así como el dentista tiene su torno, el taller tiene su cricket, nosotros tenemos los actores, la voz y el cuerpo para trabajarlo. Entonces la idea es estar un poco entrenados, trabajar eso, y bueno, generar grupos donde podamos exponer esas herramientas, trabajar en equipo, trabajar juntos, en pos de algo. No está apuntado solamente para aquel que quiere hacer de la actuación una carrera, sino para aquellos que quieren vencer la timidez, por ejemplo. Exactamente, sirve para todo. Por ejemplo, en la etapa inicial, en los chicos, es muy bueno porque para trabajar en equipo, empezar a relacionarse con el otro, y más en un espacio donde no es el vínculo con los compañeritos del colegio, es un espacio que no está escolarizado, entonces hay otra libertad, sentirse un poco más relajados, explotar, ver la creatividad de cada uno, digamos. Bueno, comentanos, entonces, ¿cuándo comienza? Comenzamos el lunes, 14 de abril, los niños empiezan 17, 30 horas, y los adultos 18, 30. ¿Qué costo va a tener? El taller para niños tiene un costo de 120 pesos por mes, y el de adultos tiene un costo de 150 pesos. ¿Por qué, más allá de lo que dijiste, digo, ¿por qué se tiene que acercar una persona, digamos, a capacitarse en esto que parece mentira, pero es muy necesario? Es importante porque, bueno, como explicaba antes, por ejemplo, los niños, esto de aprender a relacionarse, y más que nada para ver las capacidades que tiene cada uno innatas y que no se explotaron, que no se desarrollaron o que no se conocen, es muy bueno para relacionarse para la vida también, digamos, no solo para, como vos decías, para el que quiere ser actor, sino para el que quiere comenzar a explorar su cuerpo, uno mismo, digamos. ¿Ya tenés una experiencia dando clases a chicos, adultos? Sí, estuve desde el 2011, más o menos, 2011-2012, dando clases con niños. Por lo general yo siempre trabajo que estén todo el año, y a fin de año acá también se manejan así, vamos a hacer una muestra, seguramente algún teatro, donde puedan mostrar, bueno, el trabajo que se hizo durante todo el cuatrimestre o todo el año, trabajo en conjunto. Bueno, contanos un poquito sobre tu currículum, para aquellos que se quieran acercar para conocerte, para saber también tu experiencia. Los voy a estar esperando. Bueno, yo estudié actuación y dirección de artes escénicas en el SIC, Centro de Investigación Cinematográfica. Bueno, también empecé a hacer postproducción de tele, ahora estoy estudiando realización de tele, o sea, me fui para el lado audiovisual, pero bueno, y como te decía, comencé en el 2011-2012 a dar clases con niños, después empecé con adultos, y acá estamos. Así que... ¿Con esta experiencia nueva? Hoy, con esta experiencia nueva, esperando para el lunes, así arrancamos, pero anímense, acérquense, que está bueno. Yo sé que a veces cuesta decir, bueno, voy a empezar teatro, pero está bueno porque es una experiencia que, a la larga, te das cuenta, se nota quién tuvo su curso de teatro y quién no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!